Me subaba el norte de los fines de secundaria En el corazón del mundo, pero ese día Aquí vive conmigo, hermano, donde nacía Donde tan feliz vivir, alegre mejor que tanto El campeonito llorando, igualito que preferida Los años y la distancia jamás pudieron hablar De mi memoria apartar, antes que te eche el olvido Ay, mi Santiago querido, hay que ahora tu quebrantar Mañana es cuando me vas, si alguien se encuentra de mí A eso no le voy a pedir, si quieren ver, me da la gloria Que toquen a mi memoria, la doble que cumple aquí Me gusta el vino riojano y el queso catamarqueño Me gusta la mujer de otro papel de las que están dueños Tengo las bolas hinchadas de tanto mirar mujeres Son las bolas de los ojos, no las que piensan ustedes